Panqueque crujiente de tapioca y semillas. Una cucharada de mix de semillas. A eso le agregamos un huevo edulcorante y una cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos todo bien y mientras preparamos un sartén en el fuego. En el sartén de teflón sin engrasar ponemos dos cucharadas de tapioca y la extendemos bien. Y cuando vemos que comienza a cocinarse porque estalla, ahí sobre eso acomodamos la mezcla de panqueque. Estiramos bien esa mezcla de huevo y semillas que hicimos antes y lo cocinamos como si fuera un panqueque. Nos va a quedar una parte crujiente y la otra parte blandita y esponjosa. Rellenamos y decoramos a gusto. Para una merienda, desayuno e incluso postre, queda delicioso.